hola hola muy buenas mi gente puedes mirar tenemos aquí un papel de fotografía ok un globo pintura del pudding y un poco de agua ok y unas esponjas que nos va a ayudar a trabajar vale primero tenemos que meter las esponjas en el agua mojarlos así de esta forma una vez estas están mojadas hacemos esto ahí está ya lo tenemos así y vamos a trabajar mira lo que vamos a hacer cosas sencillas y vamos vamos a intentar sacar un abstracto ok vamos ayer pues mira está mojada y ya y mira lo voy a hacer mirar mira se cayó ahí unas gotas pero no pasa nada mira lo que voy a hacer voy a intentar hacer algo sencillo pero que sea útil y algo bueno vale primero esto vale no quiero mucha pintura vale así está bien vamos a otra cosa está mojado lo que voy a echar aquí fijaos algo de rojo lo mismo a esto mira lo que voy a hacer mira gente vuelvo otra vez así vale algo de rojo hay que puse un poco de agua para que puedo trabajar mi gente nada más para que sea más fácil al trabajo ahora mirar lo mismo ok voy a poner quito esto y pongo el amarillo fijaos bien gente así y los tiro para al rojo para que se mezcle tengo que repasar aquí en negro no ves que está secando vale y ya está y ahora voy a poner un azul esta esponja mira lo que voy a hacer pero el azul se paró un poco así es ahora vuelvo a buscar el negro y mojo un poco de agua y vuelvo así haciendo esto y con un globo mira lo que voy a hacer eso se trata no como empieza esto como acaba mi gente mira vuelvo así así trabajarlo con tranquilidad mi gente y giro el globo así es vale mi gente vuelvo mira si no te gusta se cambia ahí está vale y ya está ahora ahora fijaos en lo que voy a hacer voy a calcularlo mojo el dedo para que se vaya así vale hasta allá y de aquí va a ir aquí fijaos voy a estirarlo aquí mira voy a hacerlo para que con negro directamente ahí está mi gente fijaos a ver si ve ahí esto se manipula y puedes llevarlo donde tú quieres vale esto ya lo sabemos los beneficios de la esponja vale pues mira con el dedo así vale y de aquí que va a ir estoy dibujando yo pero después con la esponja ya lo arreglo primero con el dedo vas a ver más o menos a dónde va a ir el trabajo ahí ya está ahora con la esponja con el negro mirad lo que voy a hacer primero repaso con el dedo venga gente gente aquí está la obra secando semejante y mira la verdad mira por favor qué texturas qué efectos logrados eso lo maravilloso de esa técnica se logran unas texturas y unos efectos unos abstractos de una manera la verdad que que alegra el alma bueno mi gente disfrutarlo y a practicar eso es práctica nada más eso se seca y después un barniz que da un brillo total bueno mi gente que lo disfrutáis hasta la próxima